Cada día crece en Colombia una esperanza de desarrollo en la que computadores para educar está comprometido. El cierre de las brechas sociales y regionales a través de la masificación del uso de las herramientas tecnológicas para que más niños y niñas de nuestro país crezcan con mejores oportunidades. Para cumplir este propósito, orienta su trabajo en la entrega de computadores y forma a los maestros para que incorporen las tecnologías y generen cambios positivos en sus regiones. A partir de que llegaron los computadores, pues vieron el progreso en los niños, se mejoró bastante la educación y ya se concientizaron también los padres de familia en esto. Esas herramientas están provistas de contenidos pedagógicos que se convierten en recursos que le permiten al docente crear estrategias para desarrollar aprendizajes y competencias en los estudiantes. Un cambio significativo de la educación tradicional al nuevo mundo digital. Para mí ha sido un cambio total porque la clase se me hace mucho más fácil, mucho más armónica, más divertida, con plena tranquilidad de que el niño va a adquirir el conocimiento. Se busca despertar en los estudiantes el deseo por la investigación, desarrollar pensamiento creativo, mejorar sus rendimientos en áreas tan importantes como matemáticas, ciencias y lenguaje para incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país. Ya con esto de los computadores, a ellos les ha cambiado mucho el estudio, entonces ellos permanecen más en la escuela que ya en el trabajo de la casa, en el trabajo material. Vamos a hacer el ejercicio que aparece abajo, nos vamos a conectar directamente con internet. Pero la responsabilidad de computadores para educar no sería completa si el ciclo final de los computadores no se hubiera cerrado. El CENARE, más que un centro de aprovechamiento de residuos electrónicos, es un laboratorio experimental. Allí nació el piloto de robótica y automática educativa para fomentar en los niños una cultura del reuso tecnológico de los desechos provenientes del computador. Aquí estoy con mi compañera que hicimos este carrito que se llama fotomóvil. El ingeniero me dijo que eso se sacaba de los computadores ya, que ya no servían. Uno le puede sacar todas estas partecitas como ven acá en el fotomóvil. Computadores para educar le apunta a un futuro mejor contribuyendo al desarrollo de las regiones de Colombia con nuevas herramientas a través de aulas móviles al alcance de alumnos y docentes en diferentes espacios de las sedes educativas. Y a la ampliación de la cobertura a través de un aliado estratégico que multiplicará el beneficio del programa aportando en más municipios y regiones de Colombia. Yo cuando salgo de mi casa salgo muy feliz porque sé que cuando llego aquí los computadores nos sirven de mucho, podemos jugar, podemos divertirnos con ellos. De la mano de la tecnología se construyen comunidades competitivas en un entorno propicio para avanzar hacia la prosperidad que enmarca la política nacional. Pues les voy a decir que a los niños que empiezan el proyecto que lo conozcan mucho, que lo disfruten, que tengan cuidado con estos computadores. Para los niños más pobres, este computador para ellos son como un regalo. Entonces cuídenlo, aprecienlo. Computadores para educar. Un camino hacia el conocimiento.